Que cosa que de repente se me ha ido al suelo y está así operándome Nada me puede atajar, nada firme adelante mismo No es que me caiga, se me ha ido al suelo, lo voy a seguir No te asustes, no, no te asustes, sigues Que nunca la voz está al lado mío Que me hagan burra, me hagan reír Nadie se puede acercar, pero hermano, no hay soledad Donde me he metido, me haré en galería y con su silbido Me da su mano para seguir No me llores, no, ya de venir Voy a encontrarme con mi suerte Buscando lejos de todo lugar Hasta lejos de mí De lo más o menos te quiero pedir Nadie se puede acercar, pero hermano, no hay soledad Donde me he metido, me haré en galería y con su silbido No me da su mano para seguir No me llores, no, ya de venir Voy a encontrarme con mi suerte Buscando lejos de todo lugar Hasta lejos de mí De lo más o menos te quiero pedir De lo más o menos te quiero pedir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!